Bueno, muchas gracias por la invitación. Como la mía es una extracción de mercado, inexorablemente lo mío va a ser muy breve. Y voy a estar nada más que algunas observaciones, digamos, que me parecen importantes respecto de lo que está sucediendo. Vamos a la próxima, por favor. Creo que hay que mirar un poco el tema, el zafarrancho, y nos estamos zafando hoy, no es menor. Fíjense, hay un tema que es el tema de la aceleración. No sé qué está pasando ahí. Es la aceleración. Es la aceleración. Se aceleró. Tiene una sofisticación. Sí, se aceleró. Primera observación. Bueno, básicamente, digamos, el nipo, el nipo, el nipo no importa. O sea, fíjense que hay una cantidad ahí, déjenlo ahí. ¿Qué puede pasar en lo que queda este año? La aceleración es realmente improbable. Nos estamos caminando por el borde de la cornisa y nos enteramos. De alguna manera, lo que ha estado pasando es que hay tenedores de bonos, hay fondos que hoy tienen la capacidad, si se quiere, de dar la deuda argentina. Y estamos hablando de montos claramente significativos que pueden llevar ahí, ahí ven, las emisiones de pares en dólares, en euros, en yenes estamos hablando de como de 15.000 millones de dólares. Y de alguna manera, si se decidiera ir por ese camino, claramente se caería todo el canje. Eso es realmente hoy, la posibilidad de que suceda es muy, muy baja. No veo eso sucediendo. Es una carta que, si se quiere, se van a guardar para el año que viene, un poco tratando de entender cuál va a ser la próxima movida del gobierno. Pero, realmente, este tema no recibe demasiada atención y es ciertamente muy importante y que tiene una capacidad de, si se quiere, de estudiar de todo el trabajo que se vino haciendo hasta ahora. Eso es lo que queda de este año. Si vamos a la próxima, que nos muestra un poco cuál es el punto de partida hoy respecto del conflicto. ¿Se va a resolver el próximo año o no? Eso no se sabe. Sí se sabe más o menos de dónde puede arrancar, digamos. Hoy, para que tengan una idea, si ustedes miran lo que se llama ahí pari-pasu, ahí estamos hablando de la sentencia del juez Griesa. Básicamente se incorpora a tres fondos, que son NML y Aurelius, y otro que se llama Blue Angel. Si después la línea que sigue se refiere a los mid-tunes, o sea, mid-tunes más pari-pasu debería dar ese 7% de los que decidieron no entrar en su momento en el canje, cuando arrancamos con unos 80, más de 80.000 millones de dólares. Y después, la línea que sigue, de alguna forma indica lo que podemos llamar reclamos perdidos. O sea, si bien hay gente que está bastante individualizado quiénes van a ser los potenciales demandantes de Argentina, y que está bastante concentrado, por cierto. Hay una parte no menor, no desleñable, de alrededor de 1.400, 1.500 millones de dólares, ese número varía, que indica que no se sabe dónde están. Básicamente no se sabe quién tiene esos bonos, y de alguna forma eventualmente van a significar un alivio para Argentina, que no se presenten a ser cobrados. Aún así, estamos partiendo una base, ese 7% de gente que decide no participar del canje, nos ponen, a grosso modo, en una posición de tener que pagar. Las cifras varían, acá hay un poco de extrapolación, realmente hay distintos organismos, bancos, que se ocupan de estimar cuerpos de esas cifras. Seguramente estén en el área de los 16.000, barba, 17.000 millones de dólares. Y bueno, realmente, como decía Juan, el gobierno anterior hizo, el gobierno de Kirchner hizo un gran trabajo, todo lo que tiene que ver es conseguir una quita que expose, no, 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 al final siendo tan barata, pero que ex-ante realmente fue llamativa. Lo malo es que hicieron mal la segunda parte de su trabajo. O sea, si Venezuela hubieran hecho, por ejemplo, lo que hizo Ecuador, se hubieran tomado otra actitud, como por ejemplo, recomprar los bonos, porque la realidad es que esos bonos no valían nada, y no los quería nadie. Pero si se quiere, hubo una especie de combinación, por un lado suficiencia, por un lado, y por otro ingenuidad, digamos, porque tal vez no se sabía con quién iban a estar lidiando. Fíjense ustedes que si miran el pari-paso, donde gran parte del moto que viene ahí tiene que ver con NML, NML se preocupó de comprar el bono que más interés tiene. O sea, estamos hablando de verdaderos profesionales, saben lo que compraron, lo saben como nadie. O sea, compraron lo que les podía, de alguna forma, dar el retorno más alto. Y nosotros, mientras tanto, los entretuvimos con todas estas leyes, sacamos toda esta deuda, la sacamos de las cuentas nacionales, y dijimos, bueno, si no cobraron, no van a cobrar nunca más. Y nos estábamos olvidando de quién teníamos enfrente. Realmente, esa segunda parte, si se quiere, fue ejecución muy pobre, nos puso una situación, si se quiere, bastante complicada. Entonces, este es un poco el punto de partida de donde estamos hoy. La negociación, lo más probable es que haya negociación. Es muy difícil saber si va a haber arreglo el año que viene, por lo menos con este gobierno. Lo más probable es que este gobierno, si el gobierno tiene dólares, lo más probable es que los deje correr y impida que se ocupe el que sigue. Entonces, ellos tienen una serie de, si se quiere, barreras ideológicas, banderas que, de alguna forma, quieren mantener bien arriba. Y, en la medida que puedan, de alguna forma, pasarle el problema a otro, lo van a hacer. Y eso va a depender, como decía antes, de cuántos dólares tienen en los próximos meses y cómo pueden, si se quiere, cambiar el temporal. Entonces, digamos, de alguna forma, concretamente, yendo a la, sabiendo de dónde se parte, y si vamos al próximo slide, ahí yo lo que traté de plantear es, el primero no se va a caer el rufo, tenemos un gobierno que, como decía, tiene ciertas rigideces ideológicas, entonces, bueno, de alguna forma va a tener que decir, sí, insistiendo, que va a pagar el canje del 2010, y no, ni nada mejor que eso. Entonces, un poco a lo que tenemos que ir es, a, bueno, por ahí lo que hay que hacer es, si se quiere modificar, hacer variar el piso de lo que es el canje del 2010. Y eso también se puede modificar cambiando lo que se llama monto elegible, si se quiere. Fíjense ustedes aquí, planteé un poco según, según este prospecto original, no sé, no sé, no sé qué pasó, pido que dice el paciente, no se lleva bien, mi computadora con esa. Fíjense, el tema del prospecto, según prospecto, y acá tomando que la deuda original, digamos, sin incluir intereses y monitorios, y sin hacer el ajuste correspondiente, arrancamos con los tres casos, con 5.200 millones de dólares. Si, de acuerdo al prospecto, estamos hablando de 103.50, digamos, como porcentaje, vamos a hablar como porcentaje de valor original. O sea, el valor original de la deuda era 100, de acuerdo al prospecto, estamos hablando de 103.50. Si vamos a los números de la subsecretaría de financiamiento, o sea, del Ministerio de Economía, de acuerdo a lo calculado por intereses y monitorios hasta diciembre del 2013, o no tengo los números de hoy, del 2014, estamos hablando de un total, esos 5.200 se transforman en 9.200. O sea que, como porcentaje del reclamo original, nos vamos a 176%. Y si tomamos un poco extrapolando el fallo de Griesa y combinándolo con los números que pude conseguir de JP Morgan, ahí lo que se ve es que estamos hablando de un monto de 17.400 millones de dólares, que son los montos que le mostraba en el par de geminas anteriores, y eso significa, estamos hablando de 334% del valor original. O sea que hay un poco donde está parado hoy, donde está parado el otro, el contrincando o el interlocutor de Argentina, está parado arriba de una sentencia que le dice, que de alguna forma le da ese derecho. Ahora, creo que la referencia del mercado, y ahí lo van a ver mezclado con el gráfico, ¿qué nos ofrece, qué nos dice el mercado hoy? El mercado hoy, si uno se fija, hace la evaluación, le da que el caje en 2010 vale aproximadamente el 75% del capital mexicano. O sea, digamos, el que decidió ir a través de todo el proceso y se quedó desde siempre, si tenía 100, todavía no ha vuelto a recuperar su capital. Eso en cuanto al caje del 2010. Si uno se fija en el precio de los antenters, estamos hablando de los bonos, de que la gente decidió no presentarse y quedárselos, bueno, los quiere vender en el mercado, hoy el mercado le paga aproximadamente 125%. O sea, digamos, es una cifra ya un poco más importante, pero bueno, en el mercado hoy hay gente que piensa que tiene un reclamo y que ese reclamo lo va a poder ejercer y está dispuesto a pagar 125% del reclamo original por esa obligación. Y finalmente, si vamos a lo que sería el tercer caso, y si vamos a ese 334.6%, si aplicáramos el caje a ese número, nos daría alrededor del 170%. Entonces, de alguna forma, eso ahí obviamente significa, aplicarle el caje significa, y eso también quedó perdido ahí en esa nebulosa, lo que estamos hablando es hacer el reparto, si se quiere, que correspondía al caje del 2005, o sea, los descuentos, hacer la quita y entregar descuentos y warrants. Y de alguna forma, lo que eso está diciendo es que estamos... El gobierno está diciendo, señores, yo pago 75%, el mercado está diciendo, me animo a pagar 120, 125%, y de alguna forma, lo que quieren cobrar, se van a buscar el apoyo de la asistencia de Grecia, que está más en niveles de 170%. Entonces, en algún punto hoy, de cara al año que viene, de alguna forma, hay varias cuestiones que resolvé, alguna es, por ejemplo, los montos, o sea, ponerse de acuerdo un poco con este número, si querés, cuando pasamos a la próxima. Es importante, bueno, ahí un poco lo que... cómo se puede pagar, ¿no? Entonces, hay que arriar... Daniel Polak se va a ocupar un poco a instancias de Grecia, arriar a todo el ganado, a principio del año que viene, todos son, además de los pari-pasos, van a venir los pichus, y bueno, de alguna forma, además es un poco el trabajo de Argentina. Y la realidad es que no es fácil alinear intereses tan disímiles, porque hay todo tipo de fondos que han entrado en distintos momentos. Entonces, tal vez, en algún punto va a haber a los efectos de tratar de que la mayor cantidad de gente posible se sume a esta propuesta. lamentablemente, Argentina va a tener que estar en cuenta tal vez un poco más agresivo, y ahí entran consideraciones como las que vos planteabas, de decir, bueno, tratemos de quedarnos nosotros con la mucha contracción de spread cuando suba el precio de los bonos, porque Argentina arregló su problema, tratemos de que Argentina lo capturen, ese upside, y eso va a ser un poco difícil de lograr, por lo menos de negociar. O sea, con bonos cortos, indudablemente, eso no va a ser posible. Probablemente se pueda hacer con bonos más largos, y eso, de alguna manera, implique también que haya algún call, o alguna posibilidad de llamar esos bonos, y de una forma, si se quiere, que el país pueda recuperar o ganarse una parte de ese upside. Argentina, hay que mirar un poco la curva de decimientos de Argentina, es muy importante fijarse cuál es el perfil de decimientos que tiene la Argentina a lo largo del tiempo. O sea, si va a pagar con bonos, no puede caprichosamente decir voy a emitir bonos al 2020, al 2030, al 2040, se tiene que fijar cómo está su perfil de decimientos, y eso, de alguna forma, nos lleva a dos zonas de la curva, una entre el 2025 y el 2030, la otra entre el 2040 y el 2045. Eso nos lleva a una posibilidad de que se puedan emitir bonos pares. Yo pienso que bonos pares y legislación extranjera es un poco lo que, en general, los fondos van a estar interesados, algo bien largo. Si es ley extranjera, por supuesto, mejor. Tal vez en la parte más corta de la curva, entre el 2025 y el 2030, se pueda emitir bonos de ley local y se tome como parte de pago. Tal vez incluso haya la posibilidad de hacer un pequeño pago en cash. Eso, sinceramente, va a haber que armar un menú, digamos, donde va a haber que poner una serie de cosas en juego y va a haber que, si se quiere dialogar con firmeza, pero con cordialidad, cosa que no se ha hecho prácticamente nunca. Y también, otra cosa que seguramente haya que contemplar, es que vamos a tener que pagar algún bono que sea atractivo. Atractivo es 6, 7, 8 por ciento, que es un bono menor, digamos. Pero estamos hablando de sacarnos un dolor de cabeza de encima y estamos hablando de una situación complicada. O sea, poniéndonos de acuerdo con una serie de personajes que están muy acostumbrados a este tipo de litigios que han gastado cientos de millones de dólares en abogados. No se olviden que Argentina misma gastó como 400 millones de dólares en abogados todos estos años. Bueno, y de alguna forma también nos van a querer cobrar, nos van a querer cobrar a Argentina en todo ese gasto que hubo en abogados todo este tiempo. Y otra cosa que no hay que perder de vista es que todas estas demoras nos salen como 500 millones de dólares por año. O sea, porque eso de alguna forma les sale. Es un costo que hay que pagar y de alguna forma se han olvidado. Me parece que dejar pasar el tiempo no tiene, si se quiere, ningún tipo de impacto. Y el impacto realmente es mayúsculo y bueno, y de alguna forma encarece toda esta solución. Así que no, son unas pocas observaciones que les quería dejar y bueno, sería muy interesante poder dialogar con los que quieran respecto de preguntas puntuales que quieran hacer antes. Muchas gracias.